esto es pianistas y bateristas del grupo de alabanza el baterista que se le acaba la gasolina el pianista de j el baterista te rompo los tímpanos el pianista ida y vuelta el baterista amante de platillos julian qué pasó se me arrasó el platillo el pianista sobreprotector y para despedirnos cuando el pianista también es baterista no 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 si no si no si no